Que épico se está poniendo Dragon Ball Super, y sin dudas este capítulo fue de lo mejor en animación e intriga por lo que podrá pasar en el próximo capítulo, pero bueno, mejor comencemos con la review. El capítulo comenzaría con Zamasu hablando de Black, y Vegeta sufriendo después de su derrota. Posterior a eso Goku y Zamasu se pondrían a pelear en una batalla épica en la cual se metería Black, por ende tras la desventaja, Trunks se metería también en la batalla siendo la mejor batalla en cuanto animación. Sin dudas ver a Goku y Trunks luchando contra Black y Zamasu fue épico. Pero bueno, tras una larga batalla, Zamasu y Black lograría derrotar a Trunks y Goku, además Trunks se percató que Zamasu era inmortal ya que sus ataques no le afectaban. Cuando esto estaban a punto de matarlos a ellos con un ataque, Vegeta con el poco de energía que tenía pudo detenerlos, haciendo que los sobrevivientes junto con Mai ayuden a los guerreros para escapar de Zamasu y Black. Posterior a eso y bastante cansado Goku, Vegeta y Trunks, Mai decidiría que lo mejor es que regresen al futuro, por lo cual abrió la cápsula de la máquina del tiempo y los redirigió. Una vez llegado a la línea original, veríamos a todos preocupados por los guerreros, por lo cual haríamos un cambio de escena de Gowazu viendo el sorprendente combate de Goku contra Hit. Zamasu vería dicho combate y se lo notaría bastante furioso. Gowazu le contaría que luchaban por las Super Dragon Balls, por lo cual Zamasu le pregunta que es, y Gowazu le cuenta sobre ella. Tras eso, Zamasu se queda viendo al horizonte e iría al templo de Zuno, matando a sus guardias, ahí termina el capítulo. En los avances podemos ver que Zamasu se hace con las Super Esferas del Dragón, y probablemente pida el deseo de la inmortalidad como sabemos. Además él iría en busca de Gowazu, probablemente para matarlo. Esto sin dudas es algo épico, no sabemos. Pero hasta acá llegó el vídeo, probablemente mañana suba algo relacionado a esto, pero mientras tanto, adiós.